¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Musia. Les saluda Manuel. Uno de los grandes problemas que existen en la cultura del metal es que la gente que se introduce al género lo empieza a amar, lo aprecia. Generalmente se clava mucho en los sonidos de su época y posteriormente basa ese gusto por esa época que tanto apreció, que tanto admiró, que tanto disfrutó asocia todo el resto de la música con esa premisa de que si no suena parecido, si no suena igual si no suena muy encajado en ese estilo ya no lo disfruta. Entonces cuando se pierden muchas cosas bastante buenas pues simple y sencillamente porque el gusto se vuelve fechado, se vuelve obtuso. Entonces bandas que realmente valen la pena, que tienen muchísimo nivel, que tienen mucha entrega, mucha musicalidad, mucho que ofrecer, les pasan de largo y siento que es una verdadera lástima. Estamos hablando aquí generalmente de las personas que están muy clavadas en lo que fue la época tradicional o clásica del thrash. Y es por eso que en este momento venimos a platicarles un poco sobre una banda que ha cruzado la línea de manera muy muy interesante mostrándonos muchos elementos de diferentes géneros para crear un sonido que es muy de ellos y que dificulta inclusive la clasificación en que se les coloca. Algunos pueden decir que esto es technical death metal, otros dicen que esto es technical thrash, otros dicen que esto tiene cosas de groove y todos pueden estar en lo cierto porque la banda emplea de todas partes para crear su sonido. Ellos llegan en este 2016, el pasado, a finales de julio de este año sacaron un disco que se llama Great is our sin que viene a ser su sexto trabajo de larga duración que tiene unos 45 minutos más o menos es lo que dura. Puro material original a excepción de una última rola que es una rola cover de Slayer que nada tiene que ver al caso, es una rola bastante conocida, no le hacen gran cambio porque es una rola que se desarrolla a altísima velocidad y no tiene nada de especial. Si conoces la rola de Slayer no tienes ninguna necesidad de escuchar esta rola de Revocation pero el resto del material, eso sí vale la pena escucharlo porque es glorioso. El líder de esta banda, David Davidson, se ha preocupado por mantener una base sólida de músicos bastante competentes aunque ha tenido que ir cambiando de repente algunos elementos pero siempre trata de mantener una base, por lo menos en los últimos dos trabajos se mantienen tres cuartas partes del núcleo solamente ha habido un cambio en el baterista que es Ash Pearson y que no tiene gran diferencia en lo técnico y en su calidad respecto a la anterior aquí sigue habiendo un magnífico trabajo de batería sin lugar a dudas ellos presentan un trabajo que le llaman conceptual y no es conceptual en el hecho de contar una historia en sí es un concepto hablando de las diferentes etapas de la raza humana y como a pesar de transcurrir años, décadas, generaciones, siglos seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez y no avanzamos tanto en nuestro plano intelectual, filosófico y de progreso como lo que sería el ideal que buscamos como seres humanos en eso basan ellos su trabajo conceptual y lo vienen acompañando de una excelente ejecución musical este es un trabajo que me deja inclusive mucho más satisfecho mucho más emocionado de lo que fue su anterior trabajo que se llamó Deathless ¿por qué lo digo? porque no solamente contamos aquí con una magnífica ejecución de parte de todo mundo sino es cada día más notorio la progresión musical y la capacidad de ser muy pesados, muy brutales en cierto momento al mismo tiempo que nos dan groove y nos dan mucha melodía ya sea en los solos que por cierto hay un solo por ahí que está a cargo del señor el gran maestro Marty Friedman creo que es la rola... no, no me acuerdo, no me acuerdo ahorita pero la melodía está muy presente a pesar de tener riffs que son muy acelerados de mucha contundencia, de mucha fuerza en toda la obra se escucha un trabajo que está perfectamente pensado en marcarnos una distancia de lo que fue su anterior trabajo sin llegar a apartarse muchísimo de lo que es su sonido único aquí hay partes que inclusive me llegaron a sonar tan pesadas como un Cannibal Corpse de repente en sus riffs a medio paso muy pesado otras me llegaron a sonar mucho de la época más gloriosa de Megadeth haciendo obviamente un acercamiento a lo que es el thrash más tradicional la voz es capaz de introducir mucho elemento emotivo a través de sus vocales limpias que no llegan a ser realmente muy muy limpias hay coros que son muy agradables que son memorables eso hace que el trabajo sea fácilmente digerible después de unas dos o tres escuchas y eso lo coloca al álbum entre un thrash y un death y no sabes realmente hacia qué lado se va más por lo pesado por lo rápido y por lo técnico se acerca un poco más hacia lo que es el technical death metal pero hay muchos elementos que nos dan que le brindarían grandes atestaciones a todos aquellos que son fans del thrash y es ahí donde las personas que tienen un gusto fechado un gusto que solamente se encaja en los cánones tradicionales de escuchar un test también de escuchar un creator y todo eso creo que si dieran la oportunidad un poco más de aceptar los elementos que ahora ya son un estandarte dentro del technical death metal apreciarían mucho más a esta banda y empezarían a encontrar elementos que les serían de muchísimo agrado para mí este es un disco fantástico tiene mucha calidad en todos los aspectos y se lleva un 8.5 a un 9 de calificación agradable en todos los sentidos y entre más lo escuchas más te vas a enamorar de él yo creo que es la recomendación que les puedo dar respecto a este trabajo que le den la oportunidad personas que no son tan fans del technical death metal a la brain drill etc aquí pueden encontrar elementos que son más melódicos al gusto de ustedes y pueden disfrutar también cosas que les recuerdan la época del thrash es un excelente trabajo lo recomiendo mucho y espero que sea de su agrado porque la banda desde un inicio ha mostrado un pues una progresión una evolución y ha ido avanzando lentamente no está dando pasos gigantes no está dando pasos cuánticos como lo han dado bandas como Voiv o otras o a todos los mismos Atrocity es muy distinto va una progresión lenta pero hacia buen camino van a llegar hacia buen puerto y creo que si ustedes se animan pueden escuchar esta banda y encontrar muchas cosas bastante disfrutables la banda ya ha visitado nuestro país y no he tenido la oportunidad de verlos pero realmente trabajo con trabajo hacen que un servidor se entusiasme más por algún día tener la oportunidad de poderlos ver en vivo y disfrutar de esta magnífica ejecución que nos dan siempre en cada una de las rolas que ellos trabajan eso es todo por el día de hoy espero que les guste hagan sus comentarios y nos vemos la próxima hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!